Salga sapo, salga rana, no te voy a dar ni un sendero ¡Trampa, trampón, trampolín! ¡Vuélvete a loquín! ¡Ves a que prívate, prívate! ¡Ey! ¡Ey, infinito! ¡Ey, qué pasa! ¡Ay! Por eso es que no servía en el ejército, no puedes montar esa vaina Yo no voy a poder montar, compa, si me vienes correteando de allá del otro conjunto, vale Te echaron del ejército por perro culo ¿A quién me echaron? A ti, que no sirve, no va ni para hacer abdominales Fueron dos años que estuve a favor de mi patria, no vengas a venir como compa ¿Cuál dos años? ¿Dos meses estuviste llorando? Dragoneante, para que lo sepas Bueno, en caso tal, a mí no me importa eso A mí lo que me importa es que me des algo de dinero, que voy a almorzar Mira que el sol está caliente ¿Pero qué dinero te voy a dar, compa, si la... Ey, tú me estás cobrándolo el evento Eso, ¿qué más? Joder, eso hace tres años, compa, yo pensé que a ti ya se te había olvidado eso Hermano, vengas a mí ¿Pero y qué? ¿Por qué me raqueteas? Colábórame con algo, que tengo hambre No te voy a colaborar con nada, compa No te voy a colaborar con nada Hermano, no te lo mereces ¿Por qué eres así? No te lo mereces ¿Por qué eres así? ¿Por qué no me lo merezco? No te lo mereces porque eres costilla perro El costilla perro eres tú El costilla perro eres tú ¿Qué qué? A mí no me estés aleteando Mira que tienes a la muchacha asustada, ya ves Tienes a la muchacha asustada Ella está haciendo su ejercicio, déjese de eso Está haciendo su ejercicio Mano, dame algo de plática ahí Compa, no te voy a dar plata porque yo tampoco tengo dinero Déjame quieto Te vengo obstinado, vengo de pelea allá con el poco de moto tal si es eso, compa Si tú no me das nada, te voy a volver loco O sea, ahora tú me estás chantajeando a mí que si no te doy plata me vas a volver loco Te vuelvo loco otra vez Opa, sabes que te voy a decir, haz lo que tú quieras porque yo de aquí ni un peso me mando ¿Entonces no me vas a pagar qué? Salga sapo, salga rana, no te voy a dar ni un centavo Trampa, trapón, trampolí, vuélvete loquín Malapaga ese Suéltame, vale Supongo que me agarra a mí así ¿Tú que eres hermano de este man por parte de barrio o qué? Eh, voy a ser hermano ninguno, suéltame Venga acá, venga acá No ¿A ti qué te dicen el ponche? Ponche ni que nada, mi padre No Que te le pongas acá, no te estoy diciendo ¿Le ibas a decir algo a la muchacha o qué? No, yo no, yo no tengo nada que ver Ella está chismoseando ahí su baila ¿Quién dijo que yo estoy chismoseando? Usted me hace por y me respeta, señor Déjame, vale Yo no lo conozco Ajá, arréglate con ella, arréglate con ella ¿Qué era lo que leo así? Ella es la que está viendo chismoseando ahí lo que usted está peleando ahí Yo no tengo nada que ver con eso ¿Yo qué tengo que ver con eso? ¿Qué era lo que leo? Que te quedes ahí, tú que no entiendes Ajá Ella es la que está chismoseando, yo que tengo que ver contigo Señor, usted me respeta, señor Yo usted no lo conozco No Espérate que yo estoy haciendo ejercicio Tú eres la que está chismoseando ahí No, 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 no Tú eres la que está haciendo ejercicio ahí Nena, tú quieres que yo lo prive, te voy a privar, ¿oíste? Porque me vas a privar, porque me vas a privar, porque te he hecho así Porque eres un chismoso, eres un chismoso Yo no, es ella la que está chismoso ¡Ves a que prívate, prívate! Estoy privando ya el que sea, ¿oíste? Yo no estoy haciendo nada, estoy haciendo ejercicio ¿Cuál ejercicio? Algo le iba a decir Mírale la culo de barriga a ese man, ve ¿Ah? ¿Tú te quieres poner así también o qué? No, no, no Te voy a volver loca aquí, ¿oíste? Te voy a volver loca o te voy a privar Te voy a privar aquí ¿Tú qué eres de ese man? Yo a él no lo conozco, yo a él no lo conozco ¿No lo vas a conocer? Tengo hambre, ¿oíste? Tengo bastante hambre Y me la estoy desquitando con el que sea ¿Por dónde vas ahí? ¿Dónde vas ahí? Me la desquito contigo, me la desquito contigo aquí Ahora verás, ahora verás que te voy a coger Te voy a coger Ya, 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 tranquila, tranquila, tranquila Venga acá, venga, venga, venga Este man fue el que te mandó a hacer la broma, ¿eh? Él fue, él fue Él fue el que te mandó a hacer la broma Cógelo a él, cógelo a él ¡Ya no se puede parar!